Hola, mi querido Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura para el mes de abril 2023. Y vamos, Géminis, a ver cómo van esas energías a nivel general para este mes. Y hablamos un poco de desequilibrio, querido Géminis, ¿sí? Vamos a tener que iniciamos el mes, vamos diciéndolo así para ser más ordenado, ¿ok? Iniciamos el mes con mucho desequilibrio. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Tomo esta decisión? ¿Acepto? ¿No acepto? Con muchas dudas, pero mano a mano que avanza, encontramos una estabilidad. Recordamos que el haz de oros habla muchísimo de estabilidad, de los pies en la tierra, de proposiciones materiales. Así que podríamos decir que para mis Géminis van a haber puertas que se abran, propuestas económicas bastante interesantes. Y ya para el 7, 8, 9 de abril vamos a ver un Géminis muy seguro, muy decidido y muy, pero muy, ¿cómo se dice? Concreto en lo que quiere. Ya vas a ver lo que quiere. Mientras que iniciamos desequilibrados, pues solamente este desequilibrio, estas dudas, podrían durar solo una semana. Me encanta la carta que viene porque es un mes de decisiones para Géminis, un mes donde van a haber muchos cambios. Cambios, como hemos dicho, de una semana a otra. Cambios a nivel laboral, porque la carta del 9 de oros nos habla de rangos, nos habla de contratos, nos habla de propuestas, nos habla de responsabilidades, pero a nivel laboral, es verdad de que Géminis tiene mucha experiencia, va a adquirir experiencia y tiene experiencia, pero en algunos casos es necesario soltar el pasado, ¿no? En algunos casos es mejor, sobre todo en el ámbito del amor, no tener miedo, porque también esta carta habla de oportunidades de gente valiosa que puede llegar en el mes de abril para Géminis. Y es muy importante que Géminis suelte su pasado. Si en el pasado fuiste engañado, burlado, te mintieron, pues no es necesario que tú pienses que las nuevas personas que llegan a tu vida, pues se van a burlar, te van a engañar o van a jugar contigo. Trata de soltar el pasado y mirar el futuro. Hemos dicho que el mes de abril va a ser un mes de decisiones. Entonces, efectivamente, aquí está la carta de tomar una decisión, ya que para algunos van a caer propuestas laborativas, propuestas de viajes, de cambios. De repente tienes que cambiar de ciudad, hasta inclusive cambiar de país, de personas nuevas que llegan, de soltar el pasado. De repente querías que un ex o una ex volviera a tu vida, pero pues esta lectura dice que nadie vuelve, que llega algo nuevo, y tienes que tomar la decisión de poner punto final a una relación. También nos habla de aclarar algo con alguien. Así que el mes de las decisiones para mi querido Géminis. La carta del colgado dice que por favor no cometas el error de no moverte. Como hemos dicho, un mes de tomar decisiones y mantenerte firme en esa decisión. Pero es necesario que te muevas, que tomes la decisión. Bueno, bastante profunda la lectura para el signo de Géminis a abril 2023. Y vamos con la lectura para mis Géminis que tienen relación estable. Vamos con la lectura para Géminis con relación estable y comenzamos. En cuanto a las relaciones estables, Géminis, tú nunca has sido celoso, pero el mes de abril vamos con los celos. Vemos aquí un Géminis que comienza a celar a la pareja. El problema de Géminis va a ser los celos, la posesión, la comparación. Sobre todo ver de repente el Géminis ve a su pareja que da a la familia, que si la pareja de Géminis tiene hijos, pues que ayuda a los hijos, que es muy dadivoso con los amigos, las amigas. Y eso a Géminis le va a dar mucho, pero mucho coraje. Se va a sentir desplazado y esto puede ser que Géminis sienta muchísimos celos con la pareja. Otra cosa también, Géminis, la falta de iniciativa de la pareja puede que te dé mucho coraje. Géminis quiere viajar, Géminis quiere moverse, Géminis quiere manifestación de amor. Géminis tiene muchos pensamientos de aquello que él o ella se merece. Y pues como vemos que la pareja de repente no capta esto, no lo toma al vuelo. Y esto le causa mucha, pero mucha cólera a Géminis. Por otro lado, Géminis, el consejo para ti sería levantarte, tomar la iniciativa tú. Pues si tú quieres viajar, organiza tú el viaje. Si tú quieres, no sé, una sorpresa, pues haz tú la sorpresa para ti y para tu pareja. Trata de tomar tú la iniciativa para evitar conflictos. Casi terminando, el mes de abril, me encanta esta carta porque va a haber un cambio radical. Hemos hablado que el mes de abril va a ser el mes de los cambios para mi querido Géminis. Y pues esta carta nos dice que Géminis va a vivir un cambio muy, pero muy bonito con la pareja. Esta carta nos puede hablar de uniones, conversaciones, llegar a acuerdos. No nos habla de separaciones, nos habla de reparación para lo que serían las parejas estables del signo de Géminis. Nos vamos inmediatamente con Géminis solteros. Vamos a ver la energía para Géminis solteros y esperemos que tenga la bonita energía que ha tenido mi querido Géminis estable. Y vamos, Géminis solteros, mes abril 2023. Nos vamos. Guau, qué cartas más bonitas para Géminis soltero. Atención al pasado. Comienzo diciéndote atención al pasado porque aquí, como hemos dicho, tiene que ser un mes de tomar decisiones y de dejar el pasado atrás. Géminis soltero por fin en abril se presenta. Una persona, me encanta porque aquí nos habla del dos de copas. Una persona muy, pero muy, muy parecida a ti, pero al mismo tiempo diferente. Puede ser una persona que está lejos, una persona extranjera o que vive lejos de tu ciudad o que vive en otro pueblo, pero hay mucha correspondencia. No veo que sea problema de distancia. Yo creo que la vas a conocer en tu mismo, en tu misma ciudad, pero digamos que tienen características diferentes. De repente esta persona vive un poquito lejos o no habla tanto tu idioma o no le gustan las cosas que a ti te gustan, pero se complementan. Un amor muy bonito, un amor de avances, un amor que inicia con una amistad. Pero ojo porque a mitad de abril regresa el pasado. Es muy importante, Géminis, que te des cuenta que si en el pasado no funcionó, que te da la garantía que podría funcionar en el presente o en el futuro. Porque esta persona del pasado crea muchísimas dudas para ti. Comienza a hablarte, comienza a reclamarte, a decirte que quizás tú no hiciste o debiste hacer o debiste buscarme o debiste llamarme. Y pues aquí como que crea alguna fuente de duda para mi querido Géminis. Es muy necesario que tomes decisiones. El 5 de oros nos habla de una inestabilidad de momentos de tomar decisiones, de abrir la puerta o cerrar la puerta y darte una oportunidad. Por eso estaba la lectura general hablando muchísimo de las decisiones que tiene que tomar Géminis el mes de abril. Ahora nos vamos querido Géminis con el trabajo y comenzamos con mis Géminis que están trabajando. Ok, vamos con los Géminis que están trabajando. ¿Cuál es la energía? Y aquí de verdad te veo casi todo el mes de abril muy desganado, muy cansado, fastidiado. Atención a los resfriados, atención al dolor de espalda. De verdad como que no quiero trabajar. Hago bien mi trabajo porque la sacerdotisa habla de una persona responsable, de una persona que sabe lo que está haciendo, pero lo hago sin ganas. Ok, así que vamos a ver un poquito de bloqueos, estancamientos en cuanto al trabajo. Nos vamos con Géminis que no tiene trabajo y vamos a ver las oportunidades para Géminis que no tiene trabajo. Y de verdad que aquí también la energía es muy mala, muy bajita. Se tiene que tomar una decisión porque de repente nos proponen algo o nos proponen dos cosas, pero las dos cosas no son tan buenas. Una puede quedar muy lejos, la otra me puede pagar poquito o trabajar con un familiar que porque es familia te doy lo que me da la gana. Entonces como que Géminis tiene que tomar una decisión para arreglar esto. Ok, vamos con el arcano mayor y por último el consejo del oráculo siempre para el signo de Géminis, abril 2023. Y vamos Géminis, wow, qué bonita carta, la carta del Papa que nos habla de escuchar los consejos de la gente sabia. Ok, es muy importante que este mes querido Géminis con las cosas que vas a vivir pidas consejo a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a esa persona que tú consideras sabio. Ok, esa persona que te sabe escuchar, que te sabe entender, pero sobre todo que te sabe guiar. Esto es lo que significa la carta del Papa a nivel general para mis queridos hermanitos del signo de Géminis. Nos vamos inmediatamente con el consejo del oráculo para ti y pues comenzamos que el mes de abril trae muchos milagros para Géminis. Ya hemos hablado de los amores, la gente que vuelve, las propuestas, el tomar decisión, el arreglar también, porque ha caído la carta del arreglo para las relaciones que parecen difíciles. Pues este mes parece que se pudiera arreglar, así que hay que creer en el posible, hay que creer en el creador y siempre hay que agradecer. La energía sí que va a estar bajita, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver algunos Géminis que están cansados del trabajo, cansados de las discusiones, cansados de remar el barco en contra. Entonces, como que las energías para el mes de abril no van a ser tan generosas con este signo. Y por último, Géminis, no te quedes atascado, no te atreves a dar el primer paso. Esta carta dice que deberías atreverte a dar el primer paso, cerrar puertas, mirar hacia adelante y seguir con tu vida, pero sobre todo creer muchísimo en ti. Te mando un beso, querido Géminis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.